nanana, nananana chiki까 pa chi까 pa chi까 singpi capa mcchi que Onda, ya llegué , ya llegué , ya llegué estoy aquí y de vuelta chicos ya estoy aki de vuelta sean todos bienvenidos a un nuevo directo de freefire quisiera jugar minecraft pero no se jugar Minecraft mejor vamos a jugar freefire jeje El mejor juego de todos los tiempos chicos Aún está sobreviviendo A pesar que de todo A pesar de todo Que un nuevo juego Ya está arrasando con todos los cantos Hermano, creo que Piensan dejar al Free Fire a un lado Chicos No lo sé, crack, no lo sé, hermanos ¿Cómo estás, Pedro Luis? Saluditos, muy buenos días Hermanos, saluditos, Isaac Belén, Anaí, ¿cómo estamos, chicos? Ángel Vargas, ¿cómo estamos, crack? Saluditos y bienvenidos a empezar un nuevo directo Saluditos a todas las que van llegando Muchas gracias por ese enorme Hoy día, carajo, vamos a seguir rankeando El día de ayer, bajamos muchos puntos, hermanos Ojalá que hoy día, a pesar Ya he dormido seis horas, exactamente He dormido seis horas Exactamente, chicos Me eché este Buenos días, mi cari, ¿cómo estás, Karina? Saluditos, mi reina A ver, entonces Vamos a proceder, chicos Es la misma cosa, dice Si, ¿no? A pesar de que un nuevo juego Está arrasando a Free Fire Parece que todo el mundo Yo estoy viendo que ya todo el mundo Ya te está jugando ese juego Pero nosotros vamos a seguir creciendo Con el Free Fire normal, chicos Creo que es la misma cosa, ¿no? Ya en transcurso de esta semana No, ¿no, verdad? Yo duermo dos horas Y voy a chambear O así, ala, bien, tan bravo Saluditos para Luis Intocable, chicos Muchas gracias por ese apoyo ¿Cómo están todos, chicos? Muy buenos días Muy buenos días Hoy día, sábado 26 De nombre de 2022 Estamos aquí, chicos Jugando con todos los seguidores Y espero que les pasemos Súper bien en este directo Saluditos para Luis Saluditos, hermano El Sasuke Ya está por aquí Lucas, saluditos Listo, chicos Voy a empezar la partida, hermano Voy a empezar la partida Porque tenemos que recuperar los puntitos Ahora, el día de ayer Estuvimos Uf, hermano Como bajamos los puntos, hermano El día de ayer La tabla estaba en rojito, hermano No sé qué ha pasado A ver, chicos Aquí me dice el Isaac Que duerme dos horas Y va a echar, hombre Oye, oh, hermano En serio Dos horitas, crack Dos horitas solamente Eso me parece Insanidad ¿Qué tenemos de nuevo? Entre cosas de esta semana Creo que me voy a comprar un teléfono Un teléfono No voy a estar a poder jugar en teléfono No voy a porque ya La verdad, crack La verdad, crack Creo que Uy, hermano Mira, el día de ayer Perdimos muchos puntos, crack El día de ayer Perdimos muchos Pero muchos puntazos, hermano Ay, ay, ay Ay, esa tabla está en rojo, eh Esa tabla está en rojo, chicos Mira, mira, mira Listo, crack Ahora sí Ay, nos faltan tres partidas Y llegamos a Gran Maestro Tres partidas Y llegamos a Gran Maestro, chicos Así que ya saben Les dejo código de escuadra aquí Para que ustedes se puedan venir Y así podamos jugar en escuadra Saluditos Un saludo para Luis Lucas Invocable Saluditos Eddie, ¿cómo estás? Eddie BM Saluditos, hermano Raúl Hermano, ¿has visto que hay un juego Parecido en Free Fire? Se llama Sí, eso de Exactamente eso Estoy hablando ahora Parece que ese nuevo juego Quiere arrasar a Free Fire Pero no, crack Nosotros vamos a hacer El aguante en Free Fire, chicos Nosotros vamos a hacer El aguante en Free Fire Muchos están jugándole Pero no lo sé, crack Creo que me estoy animando a jugar, eh El día martes voy a jugar No, bro El día martes Voy a elegir A uno de los mejores Para mi clan, hermano Y así podrás ser Gaito 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 Intocable Ya, chicos Únanse con código De juego de la región Sudamérica Que lo acabo de dejar En la parte izquierda De tu pantalla Pueden verlo ahí El número 2904003 Mi rey Ahora sí, va A ver, chicos Ustedes pueden Piensan jugar Ustedes piden Juegarle a Roberto Muñoz ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido Roberto Muñoz ¿Todo bien? ¿Todo correcto, hermano? ¿Todo en su lugar, crack? Y yo que me alegro Saludito para Manuel Amor Ya ¿A qué hora? Hola, Lupita Yala ¿Cómo estás, Lupita? Bienvenida, lupa Ahí está la lupa Soy fuerte Soy fuerte ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Saludito a Roberto Muñoz Lupita ¿Cómo estás, Lupita? No vengo Lupita, no Lupita, no Pasa, Lupita Grande, Lupita Grande Golosa Vividosa Hoy, ¿qué fue con mi lagarto, pe? ¿Y mi lagarto? ¿Qué pasó con mi lagartito? No le veo a mi lagartito Hola, pe, Yadiel Benito ¿Cómo estás, Yadiel Benito? ¿Qué fue? Mi pajín Bienvenido, crack Saludate Muy buen día Alejandro ¿Cómo estás, Alejandro Ramoncín? Alejandro Ramoncín Saludito para Alex ¿Tá bien? Saludito para Alex Uy, envítame uva Invítame la uva Pa, pa, pa Pa, 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 pa Buenos días, Miquín ¿Cómo estás, Daniel Espinosa, hermano? Bienvenido, crack Estamos aquí esperando a todos los jugadores Que se vayan uniendo, crack Porque hoy día vamos a seguir rankeando En clasificatoria Ya que no se puede jugar en DECLA Porque en DECLA nos empareja puro gran maestro, hermano En DECLA nos empareja puro gran maestro Y tengo miedo Dan todo capa No dejan ni mirar, hermano Literal, crack Un día yo estaba, el día de ayer estaba jugando yo En modo de clasificatorio Y cuando de pronto Quiero disparar al enemigo Y ya me había jugado Quiero disparar a otro Y ya me había jugado Dejan jugar Soledita Siempre activo Muchas gracias Daniel Soledito Roberto En la transmisión de la Free Fire De la Free Fire World Series Ya son 23k Ya nos falta mucho para la meta Uy, sí, mano Lupita El que tenga miedo a morir Que no nazca Saludito Daniel Espinosa Muchas gracias por ese apoyo Miquín Saludotes, hermano Saludotes a todos Que van llegando El día de ayer Chicos Si son nuevos Si son nuevos Hermanos Aquí Aquí abajo Activen la campanita De notificaciones Que estoy haciendo directo Todos los días Hermanos Bienvenidos Son Alex, ¿Cómo estás? ¿Qué onda, bro? ¿Me pasas diamante? Claro que sí, hermano Recuerden activar la campanita De notificaciones Porque el día Primero de enero De 2023 Estaré Haciendo eventos De diamantes Así que no te puedes perder Alex Hernández Esta oportunidad De ganarte tus diamantes O tu pase Élite Activando la campanita De notificaciones Porque el primero De enero De 2023 Estaremos haciendo eventos Chicos Bienvenido Muchas gracias Omar ¿Cómo estás, Omar? Bienvenida Hola, soy nuevo Mano Yo también soy nuevecito Mano Recién acabo de llegar Nos sacamos la mierda ¿Cómo así? ¿Cómo así, crack? ¿Hoy día quién juega, chicos? ¿Hoy día quién juega, chicos? Oye, ¿a quién juega? A ver A ver Si ustedes saben De fútbol, crack Hoy día ¿Quién va a jugar, hermano? Oye, ¿a quién va a jugar, chicos? ¿Qué jugadores juegan hoy día? Si son los jugadores buenos Los jugadores malos ¿Mol? Ya Apúrese Que ya empecé directo Hace rato Hace rato Bienvenido, crack Un saludo especial para Luis Ángel, hermano Que está Que acaba de llegar Y unirse a la familia de los monstruaceros Chicos, ya saben Apoyando a Full del Yoto Muchas gracias Hoy día juega Full Hoy día juega Perú-Argentina, ¿no? México-Argentina Hoy día es el partido de México-Argentina Argentina Tendrá una sola oportunidad de ganar, hermano Si esta vez la gana, crack Sí, pero si no, hermano Uy, mano Argentina se va para el lobby, crack Saludito para José Manuel Muchas gracias, hermano Bienvenido, crack Si Argentina pierde este partido, hermano Ya no tendrá otra oportunidad de seguir adelante, crack Argentina se queda, hermano Argentina ya se queda Y nomás todo el mundo Argentina, mis hermanos argentinos Apoyando a la Argentina, bro ¿Y qué pasó con Messi, crack? Hoy, hermano El día de hoy estuve viendo las noticias Y el más millonario de todo el mundo, hermano Acaba de regalar un auto Cero kilómetro a cada uno de los jugadores De... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el jugador? El equipo que le ganó a Argentina ¿Cómo se llama? Es un jugador Es un jugador, hermano Les regaló, amor Les regaló un carrito a cada uno, hermano ¿Puedes creerla? ¿Puedes creerla? Le regaló un carro a cada uno de sus jugadores No, se van a desquitar con México Hay que tener mucho cuidado, chicos Le regaló un carrito Es increíble, hermano ¡Arabia, hermano! ¡Arabia! Uy, hermano Un super, super mega Le regaló un carro a cada uno ¿Vieron las noticias, no? Un carrito a cada uno, hermano Ya quiero ser futbolista, ya Me estoy dando una maceta a jugar fútbol, ¿ah? Así que, chicos Si ustedes son futbolistas Denle un duro, hermano Y jueguen Y que les jale para Arabia Porque Arabia Uy, mano Tiene plata Tiene plata ¡Harta platica, hermano! Saludantes para Gibil López ¿Cómo está López? Uy, tenemos gente Tenemos gente, crack Tenemos... Oye, espera, espera Ahí está muy bien, muy bien Creo que son bolsitos, ¿eh? Arabia, hermano Arabia, sabrita Ah, no Y aquí estaba viendo la noticia ¡Guau, su! Yo quiero ser futbolista Estaba diciendo, crack Y entonces Un carrito a cada uno Solamente por ganar Un partido a Argentina Era increíble, ¿no? Solamente por ganar Un partido a Argentina Lo dieron su carrito A todos los cuadros Se lo dieron Manuel Chipana Bienvenido Manuel Chipana Chipana Es nuestro primo de la... Un carrito excelente Qué buen servicio Si o no, chicos Qué bueno, hermano Así sería en el trabajo, hermano Haces buen trabajo Y te regalan un carrito Es Diardo Gómez ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido Vamos, vamos, chicos Vamos, chicos A ganar esta partida Que recién empezamos Crack Recién empezamos Directo, hermano Ya estamos Insanidito Voy a llevar dos armas De corta ¿Qué les parece? ¿No? Porque de larga No creo, ¿ah? ¿A ti te gusta el largo? Oh, ¿qué pasa? Voy a irme para allá, hermano Ese luz de allá Es increíble, ¿eh? Es el... Yo quiero decir Influencer de Poo Sí, hermano Así hay que luchar Por nuestros sueños, hermano Influencer de Poo ¿Hay influencers de Poo también? Yo sí quiero ser Influencer de Free Fire Para cuando lo sea Podremos hacer eventos, hermano Cuando deseas influencer Así, hermano Podremos hacer eventos Pero muchas gracias Por su apoyo, hermano Solamente por el apoyo De ustedes Voy a lograr Todo lo que es Lo que sea A ver ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, compañero? Ni que subas, ¿ah? Ni que subas ¡Ay! Se llevó Se llevó ¿Cómo que se llevó? Dinámica Hola, Axel ¿Cómo estás, Axel? Saluditos Por favor, no me hagan Un spam, Axel Bienvenido, chicos Bienvenido A ver, a ver Ojalá, eh Ojalá Esta arma Pero tenga Uy, qué rico Uy, qué rico Ahora sí, vámonos Ahora sí, vámonos ¿A dónde nos vamos? ¡Aguan, Caipo! ¡Follow me! ¡Aguan, Caipo! ¡Aguan, Caipo! ¡Aguan, Caipo! ¡Aguan, Caipo! No está rápido Ay, maldito Ay, crack No puede ser, hermano No, no No me dispares, amigo Se me buguea Justamente Cuando voy a entrar No, mano Pero, por favor Se me buguea Justo cuando iba a entrar A la ventana A ver, es increíble Hola, saludito Isaac ¿Cómo estás, Isaac? Yampierre, hermano Bienvenido Axel Saluditos Agradecido Con el de arriba Dice Pero, ¿qué hiciste? No, mano Se me buguea El emulador, chicos Se me buguea El emulador La verdad Justo iba a entrar A la Iba a entrar, chicos A la ventana Y fue Hola, PLKS ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido Justo iba a entrar A la ventana Y se buguea El yosti, hermano Y se fue Para toda la No, que Pero, ¿quién? Chicos, ¿cómo estamos? Saludotes Se falta uno, chicos En la escuadra Ahí está el código De la escuadra 2940 ¿Cómo estás, Yaminkas, tío? ¿Me recargas? Claro que sí, hermano El día Primero de enero De 2023 Estaremos haciendo eventos De recargas Y diamantes, hermano Así que activa La campanita De notificaciones Que estamos haciendo Directo todos los días Me fui de viaje A ver ¿A dónde? ¿A dónde te fuiste De viaje, chicos? Algunos se fueron De viajes Algunos, ¿ah? Vamos, chicos Vamos, chicos Saluditos Yamil Castillo Saludotes Bienvenidos, chicos ¿Cómo estamos? A ver, falta uno Crack, falta uno Brother, uno Brother Saluditos ¿Cómo estás, David? Guevara, hermano Bienvenido Rey Saludotes, ¿eh? Pues, hermano ¿Pero qué fue? Se me buggeó, ¿eh? Se me buggeó Literal Ahí está Claudio Vamos Claudio Claudito Claudito Hola, Johnny's Córdoba Bedoya Saluditos Para Johnny's Córdoba Bedoya Saludotes, hermano Bienvenido Recuerden que al final Del directo, hermano Al final Del directo Crack Estaré abriendo Código de cuadra Para todos aquellos Que se quieren unir A mi clan Y ahí les podré agregar Chicos, ahí Y les podré agregar Hermano, ¿ya? Y el día martes También estaríamos jugando PVP A todos aquellos Que quieren jugar PVP, chicos El día martes Estaremos haciendo PVP Saluditos Para Eduard ¿Cómo estás? Eduard RG Hermano Bienvenido Crack Roberto En la Free Fire More Series Ya están como 5K Y espectadores Para la 15 Para la meta Uy Vamos chicos Vamos chicos Uy, pero que pasó Acá Otra vez No sé Otra vez se salió El crack Otra vez se salió ¿Por qué se sale Crack? Uy, José ¿Qué onda Con José? ¿Cómo estás? José Bienvenido Directo José Vélez Muchas gracias Hermano A ver, a ver Ahí estamos Hermano Ahí estamos ¿Qué onda? Ricard Camacho ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo vamos? Todo bien Todo bien Hermano Bendiciones a cada uno De ustedes Y bienvenidos Antony Saluditos Antony Amaya Gutiérrez ¿Cómo estás hermano? Recuerden que al final Del directo Estaré agregando A todos los que se unen A mi clan Chicos Al final del directo Estaré abriendo código Y Ahí Estaré agregando Para todos Que Deseen unirse A mi clan Ya saben Así que atentos Saluditos A Edwar Muchas gracias Por pertenecer A la familia Crack Bienvenido hermano A ver Vamos a ver Ojalá que no caigan Nadies acá Crack Y ojalá que no se me buque Creo que es un problema Dimentalmente creo Ya tengo una Ya tengo una Voy a Voy a darle chupap A mi ñaño Mh 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 ¿Para mí? A mi otro cae Si, si, si Eso estoy bien Cae otro Si, si, si Si Un tercero ¿Alguien puede meter a tu amigo? Un tercero Un tercero Vamos 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 por acá Malay Ezo Vamos Pues fué Mano Déjate Oh Mostra Justo cuando estoy en las buenas Vienes a... Era mío, era mío, crack Era mío, crack Hola, Joshua, ¿cómo estás, Joshua? Saluditos Anthony, yo tengo una cuenta recién creada Porque la mía es la regla de mi amigo Que era ala bien Tan bueno eres Pues yo no te creo Te imaginas si estuvieras en cada En tu directo Uy, ala bien, mano ¿Qué haríamos 50k de espectadores con nosotros, mano? No, agradecido con el de arriba Vamos, vamos Ya, esposo, tú eres veterano Muy bien, muy bien Se quería escapar el crack, mano Sí, mano, estoy abriendo códigos de escuadra Para todos aquellos que quieren rankear, hermano, eh Códigos de escuadra, región Sudamérica, crack Región Sudamérica, chicos Vamos, vamos, sigue, sigue Se quería escapar, hermano Y lo agarre por atrás Así como te agarró tu tío Tu tío bolos y habilidoso, crack Muy bien Voy a llevar este Excelente, crack Tengo acá, chicos Dos kilos Bótalo, bótalo a ese micho y voy a comerme comida Uy, uy, qué rico Saludito a Carlos, ¿cómo estás? Ese clave tiene 400 monedas Sí, verdad Ese clave tiene 400 monedas Está listo, listo, listo Está bien, está bien Está bien, está bien Excelente, excelente Muy bien, muy bien, chicos Pues esta cosa no la sube utilizar, hermano Viste, me bajé 80 de vida Solito me bajé 80 de vida Con esta cosa, hermano Yo no la sé utilizar Pero hay algunos que sí la saben utilizar, hermano A todos los que lo usan, hermano A ver, vamos a comprar más chips A ver, excelente Ya tengo al 3 este Ya listo, ahora sí Ahora sí, cap, solo necesito Mira al 4, hermano No, mira al 4 No, mira al 4, ahí sí Uy, parece que hay gente por allá Parece que hay gente por allá, chicos Vamos, vamos, vamos A ver A ver si hay gente por allá Ok, ok, ok Acá salvar a mi amigo Acá está Acá está en mi sparring No le veo No le veo, crack Eh, ¿cómo estás, Mario? ¿Qué dijo Hyumi? Uno, el uno Ah, ya, ya Ah, ya, ya, ya Ya, ya, ya Por allá Ahí vengo, ahí vengo Cuidado Allá, por allá están Por la Por el corazón, por el corazón Ay, crack Siempre se me buguea, hermano Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Amigo, ven Es Sasuke Alguien Bueno, por favor Cubierto Cubierto Amigo Amigo, ven Amigo, por favor Oye, siempre se me buguea Al costado o algo, mano Muy bien, crack Muy bien, hermano Por acá hay otro, eh Por acá hay otro Hay que tener cuidado Me dieron la kill De ahí al fondo Ah, sí Recién me dieron la kill Tenemos que ganar Sonos, hermano Porque Uy, hermano Como bajan Estos Bueno, por favor Compáñate Compáñate Estos Tocadizos Tocadizos Ese crack Vamos, Sasuke Vamos, Sasuke Estelente, Sasuke Sasuke, está rushando Urrush Urrush, hermano Bien, bien, bien Ven, Sasuke Ven, Sasuke Ven, Sasuke Ahí, arriba 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 La parte de arriba La parte de arriba Vamo, vamo Skull, skull, skull Arriba Arriba Suban 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 Parra Excelente Hola, Jessly ¿Cómo estás? Ángel ¿Cómo estás, hermano? Saludos Elmer ¿Cómo estás? Eduard Saludos, hermano Bienvenido, chicos Se fue Se fue Verdad Oye, crack Vení a ayudar Por acá Uy, acaba De revivir Hermano Pero ¿A dónde se fue Se fue Se fue Fuera De zona Estos Tocadizos Toma Toma Chica Para rankear Con todos Los seguidores Chicos Así que No olviden Activar La campanita De notificaciones Crack Directo Todos los días Chicos A ver Por acá No olviden Tocadizos 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 Mi cuchillo está de golpeo Está curando ese man ¿Dónde está? Buena Buenísima Llevo 6 kills, llevo 6 kills Excelente Pero es que arriba hay otro Parece que arriba hay otro, cuidado Se me bugue el man Se me bugue el man No hay que No hay que confirmar Gracias Fernando, muchas gracias A veces cuando me concentro juego bien Uy, necesito cargo Necesito cargo Porque creo que no voy a llegar chicos No voy a llegar, parece que no voy a llegar Tengo 4 Vamos a chapar este carro hermano Porque no vamos a llegar, la verdad No vamos a llegar chicos, vamos a chapar este carro La verdad es que no voy a llegar chicos ¿Para qué te digo? Vamos El primer botiquín Ok, 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 ok Ok, cuantos cabían señor Vamos Esta es la zona Oye, creo que... ¿Para dónde va? Oye, la zona está cerrándose rápidamente chicos Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, por favor, ayuda, por favor Ayuda, por favor Vamos, 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 sigamos, sigamos, sigamos Sigamos, sigamos, sigamos Llegamos a la zona segura Crack Buenísima, buenísima Muy bien, excelente Sí, estamos en la zona segura Ahora sí ¿Pueden chapar eso? ¿Pueden chapar eso? ¿Pueden chapar? ¿Hola Ronald? ¿Cómo estás formando? ¿Quiero jugar? ¿Puedo poner código? Claro que sí Voy a poner código ¿Pueden este carro? De uña, de uña Crack Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, Claudia tenía gente Crack Claudia tenía gente Hay que tener mucho cuidado Voy a espaldear Uy, así como te espaldeó tu tío Espera, espera, espera Uy, mano, el tipo lo bajaron abajo Espera, espera Espera, espera Lo peor de todo Te sigo amando A ver, a ver Hay gente abajo también, chicos Hay gente por todos lados Ojo, ojitos, ojitos, ojitos bonitos Aguántale, aguántale, aguántale Aguántale, aguántale, aguántale Aguántale, aguántale, chicos Aguanten 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 la crack Muy bien Muy bien, hermano, muy bien Ojalá que no tenga su compa Ojalá que no tenga su compa, hermano A ver, a ver Si tiene su compa Sí tiene su compa WA Is Parla nuestra No te digo que no sé usar esto No te digo que no sé usar esto Ejajajajajajajaja Ay amigo, 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 ah 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 Claudio, atrás, atrás Claudio Montaseo Ay jjejejeje Ah jajajaja Nah, ni siquiera escuché los pasos hermano Ni siquiera escuché los pasos, pero muy buenísimo Montaseo Uhhh ¿Sabes que ya salió un juego llamado Sigma? La verdad es que sí hermano, todo el mundo lo estás jugando ¿No crack? Pero nosotros estamos haciendo aguante Aquí a ver dónde están los veteranos de Free Fire Aquí chicos ¿Dónde están Los chicos de los veteranos De Free Fire Ahora sí chicos, le estoy abriendo Código de escuadra hermano Código de escuadra región Sudamérica Para todos Que estén jugando aquí con nosotros Y en directo Ahí está el código, saludito para Ángel ¿Cómo estás Ángel? Ya regresé el sacro confirmado Por Garena en los próximos eventos Y el 24 de Gran Pase Élite El 24 está confirmado Chicos, el pase Élite Del Sakura chicos, ojo Creo que me voy a sacar ese pase Hermano, ojalá que ese pase Me voy a sacar, chicos En región Sudamérica, está llegando Ya el 24 de Diciembre de 2022 Llegará el Sakura El Sakura Pajín llegará A nuestras vidas, hermano, creo que la mayoría Va a sacar ese evento No pasa nada, no hago juego, Daniel Espinosa Aquí están los veteranos, hermano, los verdaderos Los veteranos están aquí en esta transmisión Fabio, Fabio, Fabio ¿Cómo estás, Fabio? Hola, bro, ¿cómo estás? Saludos desde Argentina, bro Hoy día juega Argentina versus México También, chicos Hoy día juega Argentina versus México, ¿eh? Así que ya saben, chicos Así que ya saben, chicos Vamos a ver Tu cama Tu cama Tu cama Tu cama Señor, señor Creo que siente la pegada Muchas gracias para Fabio Creo que siente la pegada, hermano Creo que siente la pegada, chicos Voy a apagar esto Porque esto me da más lágiz de lo que yo pensé Hoy juega Argentina Sí, Romero Hoy juega Argentina versus México Chicos Hoy día Argentina tendrá una sola oportunidad Hermano Tiene que ganarle sí o sí a México Porque si no la gana Argentina Estará fuera de los partidos de Qatar, hermano Yo soy de Honduras Saluditos para todo Honduras Fernando Honduras Saluditos para Ronald ¿Cómo estás, Ronald? A ver Dios me causa A ver A ver Uff Lleven águila, chicos Lleven águila Saludos desde Arabia Saudita A la madre Hablando de Arabia Saudita Ayer vi un Una noticia, hermano Hablando de Arabia Saudita Acaba de regalar Un bols Un bols Bogue A cada uno De los jugadores Por ganarle a ti Bien, hermano Ustedes saben Lo que es un bols Bogue No lo sé Yo tampoco, hermano Pero Cuando Lo investigué Era, hermano Era Era Una camioneta Era Un auto, hermano Un auto bien bacano, hermano ¿Para esto? ¿Qué? 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 Ya tú lo perdí Lo perdí, mano ¿Cuál? Me ha salvo a uno, pero lo perdí ¿Dónde puede? ¡No lo perdí, crack! Davies, ¿cómo estás, Davies? Saluditos A ver, ¿dónde están? Aquí están, en esta casa En esta casa ¡Poster, Davies! ¡Poster, Davies! ¡Poster, Davies! ¡Poster, Davies! ¡Está había caído, ¿no? ¡Montacero! ¡Ah! ¡Aca estaba, crack! ¡Poster,门! Dice Y su marido Su compa estaba por acá Crack Saludotes, Fabiola, ¿cómo está Fabiola? Uy, Fabiola Saluditos, ¿eh? Uy, 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 ¿qué pasó? ¿qué pasó? Bueno, bueno, bueno Ojalá que me dé el inhalador Ojalá que me dé el inhalador Crack, ahí está muy bien Muy bien, muy bien, me dio el inhalador Vamos a buscar más gentita, bro Pero el otro crack se me fue, hermano Creo que se fue para el otro lado, hermano El otro bro se me fue, hermano Se me escapó Pero bueno, pero bueno, pero bueno, estamos bien, estamos bien Saludotes, hermano, ¿cómo está John? Alexis, bienvenido, crack Saluditos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Chicos, ok, ok, ok Bueno, le quité A ver, 8 más 8, 164 ¿Qué será, no? 164 lo quité Pero nada, bro, no se moría Milder, Alfonso, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido, crack Saludotes, Milder Vamos a ver, vamos a ver, chicos Todo el mundo, hermano Voyando el directo, crack Muchas gracias, para Milder Chuchuchuchu, pi, 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 pi Gente, pi, 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 pi Hola, John, buenos días Pea, Milder ¿Cómo estás, hermano? Todo bien, todo correcto Todo en su lugar, mi King Color Con A ver, excelente Yo que me alegro Hola, Jorge Otmar Hermano, bienvenido al directo, crack Vamos a ver Uy, no, me hubiera llevado a este carro Mejor, pero ya fue Ya lo mejoré a esta arma Ya Ya está todo luchado Así que vámonos, chicos Así que vámonos Será de encontrar una Hola, Nicolás ¿Cómo estás, Nicolás? Hermano, bienvenido, crack No, Dios Muy bien Ese carro No es de nosotros, ¿verdad? Ese carro No es de nosotros Pero lo reventó, ¿no? Lo reventó Lo reventó Lo reventó el carro, ¿no? A ver, a ver, a ver No, chicos, sí, sí Lo reventó, hermano Lo reventó Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Creo que puso pared Se mató a Sakura Se anda moriendo con gripe Me con consejo para sobrevivir Métete una gampia en la garganta ¿O qué pasa? No, mano VIX, ve VIX VIVAPORU VIVAPORU Para los pulmones Vamos, vamos, chicos Apoyando el directo, crack Muchas gracias Saludates Bienvenidos sean todos, ¿eh? Bienvenidos sean todos A ver Mi sueño más profundo Es ser influencer, ¿eh? Así que pueden apoyar Con sus ricas compañeras, hermano Ayer jugué en partido Y cuando hice un gol Me resbalé Y me quebré el vaso A la vez ¿En serio? Wow, mano Pero qué Saludate, Junior Muchas gracias, Junior Por activar la campanita De notificaciones Y ahora estoy con yeso A la vez, hermano ¿Cómo así? Pues, crack Por eso tienen que jugar bien, hermano El fútbol es para hombres, hermano Hola, Jena Rodríguez ¿Cómo estás? Bien, todo bien Todo bien, manito Fri-fayeros Todo bien Buen jugado Buen jugado, hermano Buen jugado Me acaban de revivir En la parte de arriba Voy a ir, ¿no? No voy a ir Porque no tengo mi compa, hermano Mis amigos me dejaron abandonado Amigo Amigo Ay, hola Hola, Josué, Daniel ¿Cómo estás, hermano? A ver ¿Quieres dejarme comida? Claro, pero no me siguen Pero estoy acá Solito Nadie me chido Estoy abandonado ¿Cómo estás? Hola, Johnny ¿Cómo estamos, Johnny? Saludos, Johnny Johnny Pacheco, ¿no? Johnny Pacheco, crack A ver, creo que van a caer por acá O no sé No sé a qué hora Revivir El crack se vino A ver, sí Ya iba para los cuatro goles Y me cayó Uy, excelente Excelente, crack Cuatro goles, bro Ala Me recuerdo en mis tiempos También cuando jugaba Fútbol, hermano Uy, Marcos ¿Quién es Marcos? El 2 Me recuerdo en mis tiempos Cuando jugaba Fútbol, hermano También hacía muchos goles A ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Chicos, ¿dónde están? ¿Dónde están? Si es uno Dos Ok, ok, ok Espérate, espérate Espérate, espérate Bueno, osito Bueno, osito Estoy en su espaldeado, osito Ok No se metan con nuestros compas, hermano Se metan con nuestros compas Con nuestros compas Ahí está, muy bien Lo hizo el aguante, hermano Aguantó bien este crack Así me gusta Eso sí, Pedro Así sí, Pedro Yo me llevo todo el crédito Y yo me llevo todo el crédito A ver, vamos a ver Mira, Termi Que es excelente Para los que no ven también ¿Cuándo vas a jugar Con la hermana de mía Califa perdida? Llegando a los 10k, hermano Llegando a los 10k Yo les he prometido A todos, hermano Que vamos a volver con el colp Con la hermana perdida de mía, Califa Me estoy por vivir A vivir en los Estados Unidos Hola, hermano Llévame 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 Llévame, Fabio Fabio Agustini Yo también quiero ir a Estados Unidos Llévame, Fabio No me quiere llevar Fabio Oye, ¿qué pasa, hermano? Ya saben, llegando a los 10k Estaremos volviendo Con la golosa 69 Free Fire La hermana perdida De De mía, Califa Hermana perdida Mía, Califa En mi vida Vamos a saludar Para Juan Pablo Ochoa ¿Cómo estás, Juan Pablito? Hermano, bienvenido Muchas gracias Por ese notify Mi Daniel, hermano Un saludote especial Para Daniel Espinosa Que día a día Anda apoyando el directo, hermano Muchas gracias Por ese apoyo Insanity, crack Muchas gracias, bro Muchas gracias ¿Ustedes abrieran los códigos? Claro que Claro que sí P Diego ¿Cómo estás, P Diego? ¿Por qué no te veo, Diego? ¿Dónde estabas, Diego? ¿Qué dice Pemianner HC? Que no le veo ya a tiempos, hermano Creo que Su PC está 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 Super mal ¿No? Su PC está mal Samuel Samuel, hermano Bienvenido, crack Vamos a ver Vamos a ver Si podemos reparar esto ¿Qué reparamos esto? Voy a comprar Unos chips allá, hermano Porque tengo Hartas monedas Sí, exactamente Tengo para comprar todo Me voy, me voy Me voy Ojalá que no haya gente Nomás, diré Ojalá que no haya gente Nomás, diré A ver, a ver Mira térmica Es excelente Para ver si hay gente O no Si se para mejor Con mira térmica Sí, mano Y es Y es más mejor De ver a los enemigos Con mira térmica Y es más mejor De ver a los enemigos Con mira térmica Buenísima Buenísima Pero te juega un pvp Si me ganas Te regalo dos pases élites A tus seguidores Pero si vos me ganas No me das nada ¡Hala! Que ofertón Ya de una mano Vaya creándole, crack Ya saben, chicos Entonces deseenme suerte Para ganar ese pvp Por si la gano Ya tienen dos pases élites Chicos Tienen dos pases élites Por si la gano Así que deseenme suerte De una mano Eso sí me interesa Eso sí me interesa, crack Ahora sí Ahora sí Vaya creando la sala, hermano Que me mandes al aire Y eso yo Pero si te tengo creado Soy región Sudamérica Pero, hermano Soy región Sudamérica Queda 15-16 en la partida ¿No? 14, ¿no? 15 Suerte, Pemiki Mano, ya saben, chicos Si gano Si gano Tienen su pase élite Asegurado Chicos Así que Vamos, vamos, vamos A ver, vamos A ver Saludos Gregorio Riveros ¿Cómo estás, hermano? Luisito Ortiz Muchas gracias, hermano Bienvenido, crack Bienvenido, güey Bienvenido Allá Allá está la gente Allá está toda la gente, chicos No hay nadie Saludotes para Ale ¿Cómo estás, Ale? A ver, a ver, chicos Entonces vaya creando la sala Vaya creando la sala Mi Fabio Fabio, Fabio Muchas gracias por el apoyo, hermano Ese es un ofertón Uy, no Espera, espera Hay que No tengo monedas No, reviven No, reviven No, tengo Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, chicos Vamos, chicos Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ven, para acá Mario 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 Ah, Mario Por acá, por acá hay enemigos Por acá hay enemigos Cúralo, cúralo, cúralo Cúralo, crack Cúralo, cúralo Cúralo Monta Cero Vento al día así como Te espalde a tu tío No, no, ayuda Cúralo Cúralo Pompare, pompare, pompare Osito Pompare Osito 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 Cierra, 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 pared, 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 pared o pared, agachá, patasagura, patasagura, patasagura. Ahí está, ozo, ahí está, ozo. Rompé, pared, rompé, pared, rompé, pared. Cura, 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 cura. ¡Trrrr! Yo lo iba, va, 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 yo lo iba, va, va. Eso, ozo. ¡Mira, Marco! Cúrame, 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 hermano Y Marcos Vamos, vamos, le mete granada, le mete granada Ahí está, crack, rusheando, rusheando Le metió un jecho en la cabeza, hermano Vamos a ver, se va a revivir, hermano Se va a revivir, remata, remata, hermano Muy bien, crack, eso es excelente, crack Ya tengas a la creada, vamos, chicos Buscas un gallito, sí, la mensalita, hermano Vamos a ver, chicos, porque Vamos, vamos, ven, ven Ay, 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 corre, corre, corre Le, 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 le Mira, ahí tienes una kill, crack Ay, ay, ay Ya fuimos Bueno, bueno, curate, curate, curate Tranquilo, tranquilo, curate, curate Yo tengo dos cuentas veteranas Uno la usa, otra está abandonada Si quieres, te doy una, hermano, juegas bien Las dos tienen Sakura Ay, no, ¿en serio? Fernando, ahora mismo, crack Ahora mismo Voy con el Sakura, bro El Sakura, pero O sea, te tendría que descargar aspecto Sakura, mano, Sakura, bien, bien, bien Solo viene esa kill Listo, crack Hola, saludo para Krip ¿Cómo está mi Krip? Saludate, hermano Listo, pásame el código de la sala Y el ID, hermano Recuerden, chicos Ahora mismo estamos jugando un PvP Vamos a jugar un PvP, chicos O creo que si me tienes agregado Invítame, Fabio Fabio, si me tienes agregado Invítame, pero primero Voy a activarme las habilidades, chicos Voy a activar las habilidades Que, a ver, cuando son Este, este crack Cuando le dan Le tocan la espalda Se corre También tenemos A este, voy a llevar a este, bro ¿Dónde está? Este pelucón ¿Dónde está este brother? Acá está, por acá Ahí está, listo Ahora sí Ya estoy listo para el PvP, chicos A ver Ya, ahora sí Invítame A la mano Saludos Para Randichi Adrián, ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido al directo, crack Ahora sí, hermano ¿Dónde está el crack? Ya Este PvP va a ser especialmente Chicos Este PvP Ahí te mando Ahí, listo, listo, mano A ver Este PvP va a ser así, hermano Si yo lo gano Si yo lo gano Tenemos dos pases Élite Para sortear Ahora mismo, hermano Y si la pierdo O sea, no pierdo nada, hermano Ese es buen, buen, buen trato Chicos Saluditos ¿Cómo estás, Jorge? Saluditos Jorge Saluditos Saluditos, hermano Bienvenido, crack Vamos a ver A ver Estoy acá Hermano, ¿de dónde eres? Soy de Perú, hermano Soy de Perú De la selva Brian, ¿Cómo estás, Brian? Hermano, bienvenido, crack Saludotes al directo, hermano Vamos a ver ¿Qué onda? Vamos a ver ¿Qué onda? Hoy día, sábado 23 de noviembre Del 2025 ¿Feo miedo? Uy, no Bendiciones, hermano Muchas gracias, hermano Muchas gracias por sus bendiciones Hola, Camilo Gallego ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido, crack Saludotes, eh Saludotes A ver Estamos esperando Uy, uy, uy Hola, Randichi Muchas gracias, Randichi Hermano A ver Ok, ok A ver Estoy esperando Estoy esperando Junín, Junín, Junín Hola, Luis ¿Cómo estás, Luis? Saluditos Quiero asesinos, chicos Ustedes han probado Ha probado, Mazato Saludos, Misael Cantú Saluditos Josué, Miranda ¿Cómo estás? ¿Ustedes han tomado Mazato, chicos? Si no han tomado Mazato No son de la selva Son de las sierras De las cosas Vamos, chicos Estamos apoyando Con un güey Para Miller David ¿Cómo estás, hermano? Juego otra partida Con tu cigarra Hasta que le termines De ayudar En una cosita A mi mamá Es rápido Para eso Ya, ya, ya Listo, listo Ok Código de escuadra abierto, hermano 36, 73, 43 Claro, P Mazato De Cocona Todavía Y aguaje A la bien, hermano Saluditos, Cristian Ramos ¿Cómo estás, hermano? Aguaje, ¿eh? Randiche Si no Al 100% peruano Pero, hermano 100% peruano Selvático De allá En mi placa Oh, ¿qué pasó, ñañito? ¿Por qué estás hablando Como charapa? Ya, vuelta Ya, chicos Ahí les puse Te asustó, bro Uy, la verdad No Solita Vamos, vamos, chicos Listo Ya estamos acá Con la cuadra más insana De Free Fire Jugando con seguidores ¿Eh? Jugando con seguidores Listo Uy, muchas gracias Mmm, mmm Está rico Ya, veanla No, pues ese gato Va a comer mi comida Pégalo, duro Ay, ay, ay Soy Sanky Ah, la bien Pero, ¿por qué estás así? Ah, estás jugando En PC, mano Uy, estarás insano, bro Estás insano Ya, vuelta Una partida Para jugar, pe Esa ratita Osa Osa Cero, dicen Ya me voy Otro directo No, gracias Ya, chao Dice Ya, ok, mano Ronald Que te vaya bien, hermano Muchas gracias Por estar aquí, crack Un besota para Ronald Que se despide De todos nosotros Chicos A ver, vamos a ver Si carga Oye, saluditos Hermano ¿Cómo estás? Jason Sancho, hermano Bienvenido Gracias Adiós, love Mira ese gato Amor Está llevando la comida Dice Saluditos José Martínez ¿Cómo estás, hermano? Ay, de la sana Ok, de la sana Era para jugar con Fabio Fabio, Fabio, hermano No con No con José Martínez Oye Gato, gato No, no Gato Fuera, fuera, fuera Uy, el gatito Quiere comerse mi comida, hermano El gatito Quiere comerse ¿Qué onda, Miguel? ¿Cómo estás? ¿En qué región? Región Sudamérica Crack Somos región Sudamérica Chicos Así que ya saben Estamos jugando con todos los seguidores Me gusta tu actitud ¿En serio? Cásate conmigo, Peppa Cásate conmigo Si te gusta mi actitud Cristian Ramos Vamos, chicos Todo el mundo apoyando También me pueden apoyar Con una rica compartida Muchas gracias Uy Tengo 5K 10 diamantes ¡Ay, la de! Regálame el pase Papi Regálame No, mentira José Martínez ¿Te pareces a mi Mi nombre se parece A mi antiguo moderador Que era de México Saluditos Gutiérrez, hermano ¿Cómo estás? Bienvenido a la familia Gutiérrez, muchas gracias Por activar la campanita De notificaciones ¿Qué pasó? Miren, estoy abriendo Código de cuadra Mi rey Recuerden que al final Del directo Estaré abriendo Código de cuadra Para agregar A todos los que deseen Unirse a mi clan Hermano Porque me falta 15 integrantes Para llenar El clan Y También, también El primero de enero Estaremos haciendo Eventos de diamantes Y pases Élites Y también Llegando a los 10K Hermano Llegando a los 10K Estaremos volviendo Con el cosplay Del lago Los 60 Así que no se la pueden perder Chicos Estamos haciendo directo Todos los días Por aquí mismo A estas mismas horas Así que activen La campanita De notificaciones Hermano Bienvenidos Crack Pero voy a apagar esto Porque siento mucho La Tengo que concentrarme Tengo que concentrar Tengo que estar Concentrado Concentrado A decir Por eso vamos al PNP A la bien A la bien Miquín Pero no tanto Saludito José Hermano Bienvenido Pues pero que Bueno 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 Vamos allá Vamos allá Tengo ¿Qué de qué o qué? Tengo ¿Qué pasa o causa? Todo ¿Qué pasa o causa? Todo No No Eso Ha pesado Ha sido Ya Ya Pero Vamos a ver Cayemos en la zona azul Chicos Vamos a ver Hola Naira ¿Cómo está? Saludito Para Naira Saluditos A mí me tienes Agradado Miquín Mándale la invitación Para entrar a tu clown Ok Ok ¿Dónde está? Esa gente Que estaba Esa gente Que estaba Esa gente Ay Mano ¿Cómo puede ser posible? Miquín A ver A ver A ver Tiene una pared Una pared Johnny Voy a esconder acá Johnny Johnny Vengo 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 Cuidado Cuidado Que no me dispare Muy bien Johnny Johnny Ven Johnny Johnny Ahí está Johnny Bien Johnny 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 Si sabe Johnny Johnny Si sabe Crack Excelente 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 Ahora No tengo No tengo Botiquín Es el problema Ahora Ah Amigo Ayuda Amigo A todo Se lo maté Bueno Que buena No puedo curar acá Espera Espera Bueno Bueno Saluditos Hermano ¿Cómo estás? Miguel Pérez ¿Cómo estás? Mi revio Medio Uy Me chingada Humano Cuidado Cuidado Bro Juega Para que seas Veterano Dice ¿Sabes qué? Ahí está Uy Este crack Si tenía Buen loot Este crack Si tenía Buen loot Pero se escapó Hermano Se escapó Por acá había otro Crack No sé si lo vieron Ahí está Llevo la escara Ahora voy a jugar Con la escara Por aquí había otro Crack Se escapó Se escapó ¿No? Se escapó Crack Por acá había otro Hermano Te creo Una sala Soy Ranchini ¿Qué vas a darme Crack? ¿Dos pases También? Oh Mano Cuidado Saluditos Saluditos Bienvenido Chicos ¿Cómo estás? Marco Román Hermano Bienvenido Uy No hice Ni una Kila Hermano Tan Mancorno Estoy Tan Mancorno Estoy A ver Vamos a ver Vamos a Saluditar Todos los Luz Creo que No juegan Bien Estos Crack Hola Miquín Colón Humilde ¿Cómo estás? Juan Bienvenido Crack Hola Meri García ¿Cómo estás? Meri Mericita Hermana ¿Cómo estás? Mi reina Un saludete Especial Para Meri Espero que Estén Súper Bien Crack En este Directo Oh Yo me puse Las habilidades De 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 Vamos a Ver Vamos a Salutear Tranquilamente Hermano Porque En la Zona Azul Ya Se Se Acabaron La Luz La Zona Azul Acabaron Todo Vamos a Preparar Esto Ok 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 Vamos a Boatikin Crack Excelente Tenemos Vale Tenemos Monedas Para Poder Comprar Más Pero Más Pero Más Más Chips Vamos A ver Compramos Un chip Más Allá A ver Ok 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 Vamos Por Acá Vamos Por Acá Uy Más Monedas Excelente Acá Tenemos LNP40 Crack Muy Bien Muy Bien Ya Tenemos LNP40 Ahora Si Compramos Un chip Más Y Ya Nos Vamos Nos Compramos Un chip Más Y Nos Vamos Ok Ok Está Bien Sin Más Pared También Nos Compramos Reparadora No Excelente Ya Tenemos Todo Voy A Lutear Todo Por Acá Hermano Hola Marco Román Como Como Que Muestra Hacer O No Lo Digas Que Pasa Goloso Ahí Entró Con Código Para Jugar Y A Meri García Regale Estoy Poniendo Código Después A Chicos Región Sudamérica Para Jugar Con Todos Los Que Se Unan Al Directo Hermano Bienvenido Sean Todos Los Que Son Nuevos Chicos Están Invitados A Que Activen La Campanita De Notificaciones Ya Que Estoy Haciendo Directo Todos Los Días Por Esta Mima Hora Hermano Así Que No Se Pueden Perder Apoyen Llegar A Los 10K Porque Ahí Va A Regresar La Bolosa 69 Street Fire Chicos Por Los Que No Conocen Algunos Ya Encuentro Nada De Astil Ni Casper Hermano Voy a Tomar Esto Gratis Muy Bien Vamos Allá Saluditos Marco A Ver Vamos A Ver Por Acá Voy A Lutear En Estas Casas A Veces Hay A Veces No Pero Es Bueno Intentarlo Chicos A Reparo Con Inhaladores Con El Inhalador Ya No Se Encuentra Muchos Inhaladores No Se Dieron Cuenta Se Dieron Cuenta Chicos Que No Se Encuentran Muchos Inhaladores Ya De Los De Los Cien Solamente Cinco Seis Vamos A Ver Chicos Me Voy A Con Este Impulsador Que Está Por Acá Chicos Saludito Para Aarón Como Estás Aarón Bienvenido Aarón A ver Me Agregado Al Agregado Cállate Sán 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 ¡Mostazero! ¡Wow! Casi me... Hola Braulio, ¿cómo estás? ¡Hola Braulio! Casi me da chupapi, mano. Casi me da chupapi, bro. Me asusté. ¡Mostazero! Me asustaba. Al menos me hicimos una kill, mano. Buenísima. Buenísima. Buenísima, hermano. ¿Dónde están? Dice... La verdad no te digo que la golos es conocida. Mira, ya la están reclamando. ¿Y las chichis dónde están? Dice... ¿Dónde están guardadas? Dice... ¿En qué otro lado estás transmitiendo? No, solamente por acá, crack. Solamente por acá, mano. Todo el mundo apoyando el director, hermano. Muchas gracias, crack. ¡Qué rico, crack! Hola, Leoya. ¿Cómo estás, Leoya? Bienvenido, Leoya. Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos inhalador. No tenemos... No tengo reparador. Voy a comprarme un reparador por acá. Parece que este loot de... Ese de allá también te da paredes gratis, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver, chicos. Uy, ese tipo casi me da chupapi, muñano. Casi, 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 casi. No sé cómo hice... No sé cómo hice la saltación. Y de pronto va a campear. Nos compramos mejor un chaleco al 4. Y una pared. También esto. Y ahora sí nos vamos. Ahora sí nos vamos. Ahora sí me voy. Gracias, Henry y Medina. Claro que sí, hermano. Estoy abriendo código de escuadra, chicos. Estoy abriendo código de escuadra, región Sudamérica. Así que... Únanse, únanse, chicos. Saluditos. Soy Platino 3. ¡Hala, bien! Hola, Jorge. ¿Cómo estás, hermano? Dímelo, dímelo. Chicos, por favor, Jorge. Yo te voy a pedir de corazón, hermano, que no hagas spam, hermano. Por favor, crack. Te lo pido, por favor, hermano. Jorge Otmar. O spam, chicos. Lo que no saben lo que es spam es que spam es escribir las mismas palabras varias veces, ya. Estoy atento, atento, leyendo el chat, hermano. Así que no se preocupen. Ayuda. Ok, por aquí, por aquí. Yo me voy, hermano. Casi me baja por mi terquedad. Vámonos, vámonos. Ya lo bajaron. Hay otro escuadrón. O sea, hola, William. ¿Cómo estás? Saluditos. Vámonos, vámonos, vámonos. A la B, hermano. Por querer decir. Ayuda, ayuda, ayuda. Ayuda, ayuda, ayuda. Oye, me voy a quedar acá quieto. Me voy a quedar acá quieto. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Vámonos, vámonos. Este, vámonos, vámonos, vámonos. ¿Qué, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Por acá, por la piedra, creo que está. Voy a caer ahí mismo, acá. Voy a caer ahí. En mi luz, hermano. En mi luz. Con una pared. Crack de arriba, ¿no? Es que se me buglea, bro. Ya valía. Ya valía. No puede ser, hermano. Se me buguea. Yo sí. Hola, Dylan. ¿Cómo estás, Dylan? Saluditos para Dylan, hermano. Bienvenido al directo, crack. Uy, uy, uy. Buenísima, buenísima. ¿Puedo entrar a tu clan? Claro que sí, hermano. Bueno, voy a estar abriendo código de escuadra al final del directo, crack. Al final del directo estaré abriendo código de escuadra para todos aquellos que quieren entrar a mi clan. Y, pues, me estaré mandando invitación. El único requisito es no tener clan, nada más, chicos. Así que ya saben. Hay mucha gente fuera de zona. Vamos a ver ahí dentro de zona. Hay mucha gente, hermano. Fuerte. Saluditos, hermano. Bienvenido, chicos. Bienvenido. Uy, hojita, hermano, hojita. Vamos a ver, hojita. Te muero, hojita. No, la zona pega duro, hermano. Ya no hay oportunidad de sobrevivir en esta última zona, ¿ves? Te dije, Siona. La zona ahora misma está cerrando muy, muy, pero muy rápido. Pero, ¿qué pasó con la sala? Dice, ¿cuál sala, hermano? Ah. No está Pemiquín. No está el brother. Ahí está Fabio, Fabio. ¿Está todavía Fabio por acá? ¿Estará Fabio todavía por acá? Creo que no, hermano. Creo que se fue con su mamá. Se fue con su mamita. Se fue con la mamá, cracks. Ahí está, chicos. Para todos aquellos que no han jugado, chicos, estoy abriendo código de escuadra, hermano. Código de escuadra, región Sudamérica, chicos. Vamos a ver, Cristian Ramos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Vamos, 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 chicos. Aquí estamos. El nuevo código de escuadra en región Sudamérica. Todo el mundo apoyando el directo, hermano. Muchas gracias. Osito de Peppa. Hola, Peosito, hermano. Bienvenido. Osito, 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 Nicho. Ángel. ¿Cómo estás, Ángel Chambi, hermano? Oh, ¿cómo estás, mi rey? Ahí está. En la parte izquierda de tu pantalla les he dejado un código de escuadra, mi rey. En la parte izquierda de tu pantalla he dejado un código de escuadra para que ustedes puedan entrar a jugar con nosotros, que somos de región Sudamérica. Ahí está, muchas, 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 muy bien, muy bien, excelente, crack. Ahí está. Cristian Ramos, bienvenido. Ok, ok. Uy, 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 uy. A ver, espérate, crack, espérate, crack. Uy, 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 tenemos acá a un, a una cuenta, nuevo comienzo a mi cuenta. Interesante, ¿no? 18 rayos de acá, eh. Ok, crack, vamos a ver. 26, tiro a la cabeza. 45, tiro a la cabeza, crack. A ver, vamos a ver. Butler Royale, espiolos de escuadra. 42, tiro a la cabeza. ¿Será este crack legal e ilegal? ¿Pero te paras duro o nada, mano? Claro, pero, mano. Me paro re durísimo. Vamos a ver, vamos a ver, crack. Ojalá que no sea quaker, hermano. Ojalá que no sea quaker. Si es quaker, sí. Uf, hermano. Bebecito. ¿Tienes cuenta de Estados Unidos? La verdad es que no, mano. Saludito a Piero. ¿Cómo estás, Piero? Hidalgo, bienvenido, Piero. Hola, mi Piero. ¿Cómo estás, mi cojita? Lico, Piero. Con cariño, con cariño. Vamos, chicos. Todo el mundo aquí. Estoy abriendo código de escuadra. Párense duro. Párense duro como Gampi. Qué rico, cara. Qué rico. Espero que cargue bien. Sí, pipipi. Hola, Jesús. Beto, hermano. ¿Cómo estás, mis redes? Saludates. Bienvenido. Muy pronto vamos a estar en región de Estados Unidos. También, crack. Muy pronto. Dice, no me respondes nunca. Dice, ¿de qué Gutiérrez? A ver, ¿qué quiere saber, Gutiérrez? A ver, hola, Sabi Godoy. A ver, el señor Gutiérrez me acaba de decir que no le respondo nunca a sus preguntas. A ver, chicos, pregúnteme, crack. Pregúnteme qué deseas saber, hermano. A ver, a ver, Gutiérrez. No empareja. Acá, porque hay un cuáquer. ¿De verdad? Lo caso, bajando pa' Peppa. Saludos, Miquín. Saludos, Miquín. Saludos, Miguel, hermano. ¿Cómo estás, Miguel? Saludos para Miguel, eh. Si, si carga más de dos, tres minutos, ya. Este cuáquer está por acá. No, está bien, está bien, está bien, está bien, hermano. Está bien, está bien. No tenemos nada que decir. Estaba usando panel, no estaba jugando. No estaba jugando. No estaba usando nada de otras cosas. Estaba usando panel. ¿Cuánto te mido, amigo? No, no, 16 centímetros sin mentir. ¡Galaza! 16 centímetros sin mentir, crack. Claro, Pemiquín, porque hay que hacer la medición. Pero hay que medir siempre. Por eso ustedes anden con su metro, hermano. Tienen que andar con su metro. ¿En qué otro lado estás transmitiendo? Allá. Nada, en ningún lado, Pemiquín. Hace rato te dije en ningún lado. Hola, Leonel. ¿Cómo estás, hermano? Soy nuevo. Daniel, bienvenido a la familia. Bienvenido, eh. Miguel Ángel. En ningún lado. Solamente estoy transmitiendo acá, Leonel. Bienvenido a la familia, crack. Saludantes a todos aquellos que van llegando al directo, hermano. Un saludo. Te de Ignacio Reyes. ¿Cómo estás, mi rey? Bienvenido. Yo soy de Estados Unidos. ¿Cómo puedo entrar a tu clan? Pues tenía que crearte una fuente de presión sur para que puedas entrar. Hola. ¿Cómo estás? Nerito, pues. ¿Cómo estás, Pemiray? Daniel, 16 centímetros de profundidad. No, hermano. No, profundidad no, Pemano. Mira, si quieres, mira. A ver si tengo 16. Hay 16. No hay 16. No hay 16. No hay 16. Acá sí hay 16. ¿O qué pasa? A mí me mide 17. Le dije. Goloso. 16 centímetros de profundidad. Dice. No, pues no hay profundidad, hermano. Pero si estás chiquito todavía. Oh, mi skin. Colocan. Que bacán. Que bacán. Esa caída. Esa caída insana, hermano. Esa caída insana. Buenísima. Buenísima, chicos. A ver, voy a ir para acá. A ver, voy a ir. Uh, un cachorio, hermano. Un cachorio, un cachorio. Opeo, opeo. Opeo, opeo. Una música. Díganme. ¿Qué creen que voy a hacer con la mía? Voy a para acá abajo. Voy a, voy a acá por abajo. Voy por abajo, chicos. Voy por abajo, ¿verdad? Voy para abajo, hermano. ¿Cómo está Pablo Pastrana? ¿Pastrana? ¿Tú eres su hermano de Shul, Pablo? Confirme, es Abu y Pablo. Confirme. Haces ver. Sí, hermano. Recién espero estar reclutando para... Monta Cero. Recién estoy reclutando para mi clan. Y ya... Opeo, hermano, mira, 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 mira. Mira, un cuacro, hermano. Listo, hermano. No me ha querido disparar con... Preciso en mira. No, casi no me ha querido disparar con... Preciso. Encima, pero yo... Yo le he madruguete, hermano. Bueno, sale su salita. Pero no está el Fabio, pero... Con el Fabio sí le gano. Porque el Fabio dice si le gano, hermano. Nos van a dar dos... Dos pases élites para... 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 Para sortearlo acá, pues, en directo. Ajá. Haces ver si... ¿Qué dice? No sé, puede jugar, pero es cuenta nueva. No sé por qué dicen todos. La comunidad son... Por eso el juego lo están dejando en mis tiempos. Que empecé, no era así. Me alegro que seas humilde. Ok, hermano. Es que... No, no es poder raro, hermano. Yo también veo, hermano. Por ejemplo, el día de ayer... Había un quaker, hermano. Un quaker en nuestro directo. Entonces yo tuve que sacarlo, hermano. Porque nosotros somos tan humildes... Que no necesitamos jugar con hackers, hermano. Así que... Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por todos... Que están apoyando acá al directo, hermano. Yo estoy agradecido siempre con ustedes, eh. Ya vuelvo... Ok, ok, hermano. Ok, mi skin. Ok, mi skin color cartón. Espero que vuelva. Espera. Espero que vuelva. Te voy a esperar, pero con las patas arriba. A ver, vamos a ver. Vamos a lutear. Por acá tengo una kill gratis, hermano. Aquí tengo una crítica. Una kill gratis súper buenísima, eh. Acá está. Pe, 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 pe. Osmar, ¿cómo estás? Osmar, Santander, hermano. Bienvenido, crack. Hola, Audelina Méndez. ¿Cómo estás? Saluditos. Bienvenida. Bienvenida. Audelina es nombre de mujer, ¿verdad? Entonces, es Audelina de mujer. Audelina es mi reina. Bienvenida. Rumpa al punto de suministros. Aquí quiero notar el micro. ¡Mosta cero! Buenísima, hermano. Acá había gente, hermano. Yo ni he enterado. Yo ni he enterado que acá había gente. Espera, hermano. Pero, ¿por qué estás llevando todo mi luz? Vamos. Pero, ¿qué malo eres? No. A ver, voy a ir. Acá hay silencio. Se estaba escapando. Mamá, estaba escapando. ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! Dijo. Se estaba haciendo la escapación. Puedo mover los cables. Debe ser una movilidad. Y se va a limpiar. Y ahí sí. Y ahí sí, amor. Y ahí sí, amor. Pepe, 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 gente. Voy a comprar más pared. Porque tengo tres nomás. No, tengo tres. Pero este. Ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, crack. Saludates. Bienvenidos. Vamos, vamos. Let's go, baby. Let's go, baby. Ojo, ojo. Ojo. Voy a comprar más pared, crack. Más pared. Voy a comprarme esto. Es muy bueno. Esto es muy bueno. Y también inhalador. Listo. Oye, enemis pared, enemis pared. Están reviviendo allá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Let's go, let's go, let's go. Acá. Hola, Esvin. ¿Cómo estás, Esvin? Saludates. Se va, ¿no? Se fue el tipo con su camión, ¿no? Ahí vamos a ver dónde. ¿No? Por acá está, ¿no? Muy bien, excelente. ¿Qué no se fue con su carro? Saludates. Tito, ¿cómo estás, Tito? Hay otra. Ah, hay más gente. Hay más gente. O sea, ese no era. Ese era otro, ¿no? O sea, era otro, mano. Bebecito. ¿Dónde estás, bebecito? Ay, ¿qué haces allá solo, bebecito? Pero, hermano, venga pa' acá. Véngase pa' acá, bebecito, bebecito. Ah, pero lo monto, lo monto. Bueno, bueno. Ah, bebecito. Ah, bebecito. No, bebecito, no. Bebecito. No te muevas, bebecito. Bebecito. No hay que moírse, bebecito. Cuidado. Hola, Ler, por allá. Ya valió. Demasiado tarde, crack. Pero igual. Con la P90, Ler. Saludito a Iván, ¿cómo estás, Tito? Saludito a Norte. Gracias, hermano. Creo que le dieron acá, ¿eh? Le dieron por acá. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Será que vienen a revivirlo? Sí, van a revivirlo, crack. Reviviren, reviviren, reviviren. A ver, voy a... Voy a ver si es que puedo... Si es que puedo chingar a estos, crack. A ver. Creo que van a lootear toda esa cosa, ¿no, bebecito? Al fondo, ¿eh, hermano? Al fondo ya se fueron, ya, crack. Cuidado, 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 cuidado. Venga, 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 para acá, venga, para acá. O sea, mira, Dios, no me hace que caiga la gente. Tenía monedas, crack. Y estos, creo que van a sacar a un moned. Ok, ok, abajo, gente. Para ahora, Martín, ¿cómo estás? Saludos. No. No, no. Ok, vamos. No. 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 Vamos, vamos, se va, se va, se va Vamos, voy a revivir acá Voy a revivir acá Revive, amigo, revive Excelente, excelente Vamos, 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 vamos Let's go Voy a atacar a esto Vamos, vamos Vamos, puedo jugar claro que sí, Juan Miguel Vamos, vamos, vamos Vamos a ver, bebecito, cuidado, cuidado Bebecito No, bebecito Te metiste en graves problemas, bebecito Bebecito Vamos, vamos, cuidado, 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 cuidado Cuidado hermano, cuidado hermano Cuidado hermano, cuidado hermano, cuidado hermano ¿Puedo jugar claro que sí, mi rey? No, 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 no Mostra 0 Me voy a anorgullar con Panamá ¡Sí! ¡Oye! Lo que te pasa, mi gato Amor 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 Tu gato, bebé Tu gato hasta que se come toda la comida ¡Hola, Kainer! ¿Cómo estás, hermano? ¿Quieres jugar conmigo? Sí, hermano, voy a abrir codios para todo tu gato Se todo le saca y se come feliz mi comida ¡Esto es de mi flores! No, eso de ahí le ha sacado el traco y tal ¡Mostace! ¡Cortale a tu gato! Otro gato Ahora me echa la culpa, ok, ok Listo, listo, crack Ahí está el código de Escuela de Región Sudamérica Chicos, en la parte izquierda de tu pantalla Aquí, aquí, ahora mismo, en la parte izquierda de tu pantalla Tienes el código de Escuela de Región Sudamérica Para que tú puedas entrar y jugar con nosotros ¡Ey, ey! O sea, tu gato tragón es ¡Je, je, je! ¡Oh, sí, hermano! El gato está que se quemó la comida Me dio ni siquiera a desayunar Y el gato... Y yo... Y yo... Vamos, vamos, vamos a ver Vamos a ver, chicos, vamos a ver Tu gato Ya te tengo en la mira, gato, ah Te voy a comer a ti, vas a ver Con tu y mi comida ¿Qué? Bueno, en pareja, ¿qué pasao? Ahora sí, pero... Ahora sí, pero... Hola, Elizabeth Flores ¿Cómo estás, Celia? ¡Sapita! 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 Excelente, crack ¡Excelente, hermano! ¿Cómo van todos? ¿Cómo van todos? ¿Cómo está Henry? ¡Bienvenido! Soy Randy ¡A la Randy! Ok, Randy Roberto Te está retando tu patrona Sipe, mano Hay que respetar a la mujer En la Free Fire World Series Ya son 69k Solo faltan 7k Y desbloqueamos el nuevo personaje ¿Cuál es el nuevo personaje, chicos? ¿Cuál es el nuevo personaje El que están bloqueando ahora mismo? ¿Cuál es el nuevo personaje, chicos? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Alguien me puede decir cuál es el nuevo personaje El que está sacando Garena Free Fire? ¿Alguien me lo dice o no? Pepepepe, gente Pepepepepe ¡Jajaja! O sea... Uy, solo me tratamos dos Nomás, crack Está chocos Si yo no he comido nada de eso ¡Jajajaja! Poloti Pepepepepe Gabriel Peña Te aguantea el congelo Es una mujer No sé cuál es su habilidad Aya, es una chica La habilidad es ... dar sartenaz a la cabeza así que parense duro los verdaderos a la región sudamérica vas a regalar pase de garena se está pasando como va a regalar pase para todos los humildes para todos los humildes más también que regale el paso también arena muy buen trabajo arena pero que sigas así y espero lo único que le pide a garena free fire hermano es que nos devuelve el emparejamiento de este versus no es nada eso nada más porque no eso si no pasa nada crey eso si no está pasando casi nada hermano vamos a botear y nos vamos al zona azul chiquiamos y nos vamos al zona azul ya vamos a sacamos este excelente vamos a ver vamos a ver chicos vamos vamos de frente al zona azul que estos cracks acá en la parte izquierda ya se fueron a zona azul creo ya a ver vamos a ver la derecha ya se fueron a zona azul será o no será vamos a ver vamos a chiquear vamos a chiquear que dice es un personaje mujer que tiene la habilidad de traspasar las paredes como el rifle traspasar las paredes pero puedes pasarla con cualquier arma ala bien hermano ya no se va a poder usar paredes o sea o sea la pared ya por gusto vamos a tener comida vamos a echar que cosa no 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 ya voy a comer déjalo ahí nomás que voy a comer hijo aca aca traigo si pues que voy a ser tan hombre punto punto asunto muchas gracias muchas gracias vamos a enseñarte la técnica del sexo hoy día es de día hoy día ya no se habla de esas cositas ya hoy día hoy día cero sexo sexisitidad ok y eso que es y eso que fue mano y eso que es que fue crack si pero solo hace por 5 o 8 segundos así que no es gran cosa pero ya pero 8 segundos es suficiente hermano para derribar a un enemigo cuando está cuando está atrás de la pared curando se fue el líder a la vida y de pronto chacatapum chacatapum te tumba hermanito y vas es cuaquer crack es cuaquer después dice sos de corta rija discúlpame por favor no hermano soy de peru crack peru en la casa o sea que día de eres mujer de noche eres hombre no mano o sea que de noche se habla una cosa y de día se habla otra cosa mi hijo no así que chicos ya saben ya saben ya saben ya saben ok que 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 aquí que que ahí está tenemos el linchador muy bien muy bien ahora sí con la m4 y su mira térmica subimos a gran maestro chicos subimos a gran maestro ok 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 vamos a ver vamos a ver ok jose como está jose chami bienvenido jose chami vamos por acá chicos estamos haciendo el directo todos los días crack soy de peru hermano activen la campanita chicos están invitados a que activen la campanita de notificaciones chat que nosotros hacemos directito todos los días chicos así que no se pueden perder las transmisiones hermano no se pueden perder las transmisiones ya disculpa pinga ok soy de peru para el mundo sos grande muchas gracias es que es parte de peru de junín mano costa rica buenísima buenísima bueno chicos es que el como estás hermano bienvenido es que el como dijo una paja y a dormir que rico que rico tenemos un buen loot ya tenemos chaleco al 4 rápidamente rápidamente tenemos chaleco al 4 agradecido con fabián pere muchas gracias hermano por esta hermosa relación estamos lutando casi toda la zona sur y nos encontramos un buen loot ahí está parece que ya parece que ya ok 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 parece que ya parece que ya solo falta una buena culata como de ya no dormí hermano uy verdad hermano yo dormí también a las 3 y me desperté a las 7 hermano literal de 2004 horas pero pero tan pero tan bravo 4 horas no me he dormido crack increíble hermano bienvenido a la familia álvaro costa pues yo quiero cumplir mis metas y mis sueños hermano ser influencer me traeré en a free fire y yo espero el apoyo de todos ustedes hermano de tu que me estás viendo ahora yo quiero ser influencer y hacer eventos así que apóyame con todo el alma y corazón del mundo así que chicos compartiendo ahora mismo en 4 grupitos saluditos aquí lo vas a aprender ahora ahí acá voy a aprender después de 24 horas ya chicos lo más que dice lo malo es que es igual que la habilidad de Wukong se tarda mucho el incremento de la habilidad ya mejorará muy pronto ya mejorará muy pronto vuelve pase Sakura es verdad chicos si vuelve el pase Sakura yo me saco el Sakura nunca esté ni un Sakura para que vuelva pepe 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 y eso y eso y ese alumbrado público y ese alumbrado público y termina Leonardo como estás Leonardo Sarabia Sarabia Leonardo bienvenido al directo crack pepe pepe voy a comprar una pared ah no tengo monedas no tengo no acá me trajo uy bienvenido ¿cuá estamos? David Gómez saludos crack Karen estás pasada después pepe pepe a ver vamos a ver vamos a ver hoy quien se está tirando a todo ahí en la escuadra hermano no tenemos ni nada aquí saludotes para noopies etc ya esperate esperame esperame ahorita esperate esperate voy a campear 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 el juego de la suerte chico el juego de la suerte toma bebe moro acá está en el calcio mostacero ahora sí ahora sí ahora sí ya me puse el polo de la suerte el polo el polo ruchero me he puesto yo aunque me destrozan la espada con el cinturón consigo el sacro con la tarjeta de mi papá gracias david gómez mandame mano una sola y para formando al caja 112 habla bien hola armando rompecabezas ahora sí chicos al final del directo pero por favor compadran compadran eso es nuestro eso es nuestro vas a crear sala no sé más si vuelve de paso saque de todos los veteranos se pondrán a llorar porque ya no tendrán un buen precio la verdad que sí no vamos a decir a ese cara no sé yo ¡Suscríbete al canal! 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 Parece que todos están besando en zona azul Parece que todos están besando en zona azul Por acá, para el 2 Muy bien, muy bien, vamos Salta hermano, voy por acá, voy por acá Hola, saludito a Michael, ¿cómo estás? ¡MOSTACERO! ¡Ay bro! ¡MOSTACERO! Sí, pero ¿cómo cayó este crack? Saludos, ¿cómo estás hermano? ¡Junior! Bienvenido, Junior Cuidado Por acá como que ya no hay buen loot, ¿verdad? Bienvenido, Janet Guau, ¿dónde me fui hermano? Me fui, caí la mal, mal, caí la mal, caí la mal, caí Saludos a John Gómez, ¿cómo estás hermano? Bienvenido Tenía toda la de ganar, pero no lo pude, no la pude Me pude recargar 500 de enero para los eventos, claro que sí, pero el 1 de enero Así que active la campanita de notificaciones Que vamos a hacer el evento para el 1 de enero de 2023, hermanos Así que ya saben, hay eventos, hay eventos, si hay eventos, es bueno ¡Vamos! 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 ¡Acher los ojos que me veamos! ¡Me vengo, Daniel! ¡Logramos la meta del Free Fire World! ¡Uy hermano! ¡Ahora digan que todos, ahora digan que todos se vengan por acá! El Free Fire World ¡Ajete por todo lado hermano! ¡Ajete por todo lado hermano! ¡No se puede hacer nada! Gente por toda la mano No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no Dándole duro, vamos a ver que pasa Vamos a ver que procede, vamos a ver Chicos, parece que tiene gente abajo El Dagar que se baja a uno El Dagar que se baja a uno Entonces va a rushear con todo hermano Va a rushear con todo, vamos a ver que pasa Se va rusheando entre árboles y árboles Vamos a ver, chicos, va a rushear hermano Uy, ahí tiene un amigo al frente Se pone una pared insana, va a rushear Se pone de plazo ahí, la pared le dio Hace los momi antes, si nada no lo pueden matar Y palo Y gana la escuadra De los Maldini Y seguimos Bajando de rango, chicos Voy a abrir código de escuadra de la región Sudamérica Estamos en La Free Fire World De Free Fire Así que todo el mundo apoyando, compartiendo Este hermoso directo, chas, ahora sí Nuevo código de escuadra Chicos, nuevo código de escuadra Para todos, primero voy a Voy a reiniciar el emulador Porque veo que me está laggeando Voy a iniciar el emulador Porque veo que me está laggeando, chicos Veo que me está laggeando, chicos Si son nuevos aquí en la página Les invito a que activen la campanita De notificaciones Me regalen un pedazo de me gusta Y también, chicos Compartan el directo en ocho grupos Hermanos, muchas gracias por este apoyo Muy pronto voy a ser influencer Y los voy a besar a todos Colosos, habilidosos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hermanos, muchas gracias A Bárbara ¿Cómo estás, Bárbara? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Hermano, todo en su lugar Y yo que me alegro Y yo que estoy súper contento y feliz Machica está en directo, chicos Machica está en directo, crack Saluditos para Brian Encimas ¿Cómo estás, mi Brian? Bienvenido, eh La machi La machi Uh, con razón estaba lagge Con razón estaba la joso Fernándome Hola, Jordi ¿Cómo estás, Jordi? Hermano, bienvenido En directo Zapiga Bienvenido Uy, uy, uy Qué rico Qué rico, crack Qué rico, linda Qué rico, linda Ahí está Parece que ahora sí va a entrar Creo que el net me está fallando un poquito Sí, sí, sí Está fallando un poquito el net Pero, por favor Compartan Compartan Muchas gracias Hermano, muchas gracias, crack Esta sí entra Esta sí entra Pi, 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 pi Estoy abriendo código de escuadra, chicos Ahí está Creo que está el rico código de escuadra, mi rey Ajá, ajá Vamos a esperar Aquí carguen todos los FPS Eliver Hernández ¿Cómo estás, Eliver? Bienvenido, crack Uh, uh Listo Uy, mano La final Ay, ay, ay Qué rico Ruleta, explorador ¿Quién está jugando ahora en la Free Fire Wars? La pregunta ¿Quién está jugando? Pues nadie A ver, listo A ver Algún día seremos invitados por Garena Zapi, Zapi A ver, chicos Ahí está En la parte izquierda de tu pantalla Pueden apreciar el código de escuadra En región Sudamérica ¿Ya jugaste el nuevo Free Fire? La verdad es que no, bro Está súper bien, dicen, ¿no? Está súper bien, chicos Pero es igual, hermano Yo no veo diferencia, crack Yo no veo ninguna diferencia Es igual Ok, mi King Colocones Ah, pero voy a instalarme las habilidades De mi kinesiólogo Qué orden Las habilidades Estaba en otra habilidad A ver Tenemos acá Y tenemos a Moco Para que lo vea Hace rato no lo vio Hace rato no lo vio Porque no lo marcó Ahora sí, vámonos Ahora sí Con estas habilidades Dice Si el viernes está cerca del lunes ¿Por qué el lunes está lejos del viernes? Ay, es una gran pregunta, baby ¿Por qué? Dice Si el viernes está cerca del lunes ¿Por qué el lunes está lejos del viernes? Ay, bro ¿Alguien puede responder a esa pregunta? Que me hace muy, pero muy difícil Me hace muy difícil Reponer esa pregunta Hasta me da el olor de cabeza Hola, David Vivero Russell Hermano, bienvenido, crack Me parece muy rara esa pregunta Me voy a peinar Es el pájaro de perro Si el agua fuera polvo ¿Cómo lo prepararíamos? Polvo al agua ¿Cómo? ¿Cómo es esa daina, hermano? Si el agua fuera polvo Eso no tiene lógica, hermano Eso no tiene lógica ¿Cómo el agua va a ser polvo? Entonces, si el agua no El agua ya no sería polvo Ya no sería agua Sería polvo, hermano ¿Entienden? ¿Entienden? Pesosio Voy a hacer mi peinado Moro Sakura, hermano Voy a hacer mi peinado Chicos, ¿qué peinado quieren que me haga, chicos? La de La de Skyler O la de ¿Cómo se llama? De Ayato ¿Qué peinado me caería mejor, chicos, aquí? La de Skyler O la de Ayato Uno de dos Por Gaia Bota cero Bota cero Bota cero Bota uno ¿De qué color es el espejo, Dios? Color blanco Color carbón Basta de Ayato Peinado de Ayato Fabricio ¿Cómo estás? ¿Un peinado Ayato me hago, chicos, o me llamo de Skyler? A ver, ¿ustedes qué opinan, chicos? ¿Me hago Ayato o me hago el Skyler? Uno de dos, chicos, uno de dos El que inventa el Internet es el uso de Internet Supongo que sí, pe, crack Si no, ¿cómo va a ser el Internet? José Manuel, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido ¿Puedo más, por favor? ¿Ya se va a ser el Internet? Gracias, Jampier, hermano, Jampier Muchas gracias, hermano, por ese apoyo, crack Un saludo hermoso para Jampier Voy de frente, voy de frente Tú eres hermano de Condori Soy su primo, hermano, soy su primo, primo, primo Soy su primo de Kandari No, hermano, hermano, no Solito, Kiara ¿Cómo estás, Kiara? Primo, pe, hermano ¿Cómo va a ser hermano, hermano? Si Kandari es Kandari ¿Han visto su cacharro de Kandari, hermano? ¿Cómo me van a comparar con Kandari? Es mi primo Primo, yo le digo A veces cuando voy a su casa Primo Primo, le digo En esta ocasión voy a llevar rifle, hermano En esta ocasión voy a llevar rifle Para riquear Ok Muy bien, ahora sí A ver, necesito esto Necesito esto ¿Estás en la K40 al máximo? No, hermano No tengo la K40 al máximo Pero sí tengo Una Gampi al máximo ¡Oh! ¡Holoso, viridoso, sobrino! ¿Pero qué ha pasado aquí, cracks? Todo el mundo apoyando el directo, hermano Con una buena reacción, crack A ver, vamos a ver Vamos a tratar de concentrarnos Porque vamos ¿Por qué la toalla se ensucia Después de bañarnos Y salimos limpios? Eso es una excelente pregunta Porque todo lo que está sucio Sale para afuera Pero, hermano Y tenemos que limpiar con la toalla Supongo que es así, ¿no? Ustedes qué onda Ustedes qué piensan, hermano ¿Cuál es su respuesta De todos ustedes? ¿Cuál es su respuesta De todos ustedes, chicos? Saludos De Olfato ¿Qué es así? Saludos de olfato Un saludo así de olfato Hola, Aural y Agusma Saluditos Saludos Es el de Ayato, ¿no? Ah, la verdad Me caería bien El peinado de Ayato, chicos Ah, el peinado de Ayato Me caería bien Aunque yo pensaba Hacerme de Skyler Pero parece que me están diciendo De Ayato, chicos Voy a decir a la peluquera Que me haga de Ayato Tracto, ahorita Ahora hablaría Olaría De Ayato me voy a hacer Entonces, chicos Ya que ustedes me lo piden, chicos Voy a hacerme el peinado De Ayato Saludos, bro ¿Cómo estás? Uy, laría Ok, ok, ok Quiero que voy a jugar con dos este Con dos Con dos este Con dos Voy a jugar, ya, mano Voy a jugar con dos Votas cero Voy a jugar con dos rifles, hermano ¿Qué les parece? Muy bien Vamos con dos rifles Insanity Saludos, Lester Rodríguez ¿Cómo estás? Johncito ¿Cómo estás? Johncito Bienvenido Johncito Trujillo Bienvenido ¿Cómo estamos? Todos, chicos Bienvenido Los socios Hermanos en general Tíos Sobrinos Skyler Es cabrón Mejor Ayato Que es un samurái Ok, ok Me voy a hacer el peinado de Ayato Me voy a hacer el peinado de Ayato Una de estas semanas A fines de semana Cobrándola Cobrándola Ya tú sabes Cobrándola de la chamba Papi, hermano Vamos a hacer el peinado de Ayato ¿Cuánto nos caras? ¿A 20? ¿30? ¿50? ¿100? Espero que no Espero que no cueste mucho Claro, espero que no cueste mucho Porque soy Soy humilde Las cosas que cuestan mucho Me asustan, hermano Me asustan Y ya no quiero hacer nada Hola Sabinita Sabrina Gastronomía Jesús Chí Saluditos Oye, oye, oye Bien, bien, bien Excelente, excelente Cuando pueda comprarme un teléfono Con 6 gigas de RAM A ver si va a ser bacán Voy a transmitirlo Voy a ser bacán A ver, necesito más balas Más balas Más balas Más balas Más balas Necesito más balas Más balas Tengo siete Tengo siete Siete paredes, hermano Es bueno, no es bueno Ya listo Vamos, vamos, vamos Siete paredes Saludos a todos Para Kevin Bien, ¿cómo estás Kevin? Saludos a todos Otro Muy bien Muy bien Con 97 Ya estamos finos ¿Cómo finos con 97? Muy bien Vamos, vamos Ahora sí Ahora sí, vámonos Parece que ya está Crack Parece que ya está Ahora sí, vámonos 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 Chicos Pipe, pipe, pipe Pipe, pipe, pipe Hay más balas Lo soltaron Por allá Ok, ok, ok Quedan ahí Un 20 18, ¿no? 17 jugadores aún quedan chicos Saluditos para Salomón Gutiérrez Hermano, bienvenido al directo ¿En qué juegas? En una laptop En una laptop del gobierno que regalaron hace 3 pases Bueno, yo soy soporte A ver, voy a soportear acá a todas mis amigas Saluditos también para Pecho Hernández ¿Cómo estás, Salomón? Pi, 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 gente Pi, 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 pi Vamos a ver, vamos a ver Uy, tenemos acá A ver, yo voy a ser soporteador chicos Así que Voy a ir atrasito, atrasito Atrasito de todos Yo ser como su tío No está Jet Li Código, claro que sí hermano Después de esta voy a abrir el siguiente código Y ahí sí, nos vamos Después de esta, bro Código, después nos vamos chicos Así que ya saben Todo el mundo apoyando directo Eres el mejor, bro Juegas muy bien, gracias Orellana Habrá gente arriba Habrá gente Muy bien ¿Por dónde? Márcalo por favor Oye, de afuera, claro que sí Claro que sí Heads in the safe zone Enemy spot Sorry Sorry Oh, mi primera kill Resources here Oh, mi primera kill Ay, ay, qué rico Solo estoy esperando Muy bien, muy bien, muy bien Ojalá que tenga inhalador Este crack Ojalá que tenga inhalador Ojalá que tenga inhalador Bien, excelente No tiene inhalador Solo tiene paredes Vamos, go, go La zona está muy lejos La zona está muy lejos Solamente tenemos esto Vamos a ver si logramos llegar Aunque sea con la tira Yo también juego con doble flanco Tirador Motorola Un visión A la bien Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena Lo bueno es que tengo 10 paredes Lo bueno es que tengo 10 paredes Es súper bueno, qué buena Súper bueno tener hartas paredes Cuidado, cuida, 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 cu Es tuya, mano Corran, 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 no se queden, no se queden, esta zona va a pegar Bro, estoy listo proxito Quisiera darle por acá, pero esta zona va a pegar duro, hermano Así que voy a quedar mejor ¡Vamos al giro! ¡Vamos al giro! ¡Vamos al giro! ¡Hace de la seis zonas! ¡Es excelente! ¡Quiero si no lo puedo hacer ¡Pueso no hagas! ¡Está pronto! No, 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 no ya ya, ya, ya pon pare, pon pare ese culo saludos, Oriel, como estas? mero, que otra es el chaleco mira sus compas, pero sus compas creo están por allá atrás quedan dos solamente, ok, ok, ok quedan dos solamente, por acá estaba uno, crack acá estaba uno yo vi que por acá bajó uno, mano estoy Diego, estoy Diego excelente hermano que buena, hermano que buena crack, acabo de jugar con double, Franco me fue muy bien hermano, muy bien ven que ven que si estamos ven que si estamos este, que estamos jugando junto con las escuadras y la semana solamente me dio 17, hola jose chivo, saludotes solo me dio 17 que raro, doncito como estas hermano, bienvenido listo, que, abro código de escuadra chicos o que? región sudamerica vamos a echar la última partida con esta escuadra chicos y nos vamos ya hola soy nuevo dice hola soy nuevo me saludo, creo que si la tengo parada, como estas? ahora que esta eres famosa ya no quieres jugar conmigo ya dale dale una vamos a jugar con creep hermano, vamos a jugar con creep donde esta creep? a ver crap, creep me dice este eres sobrado y donde estas? a ver creep, invitame a creep invitame creep vamos a esperar que nos invite el creep freeze, dice free fighter se esta muriendo oh como que se esta muriendo mano si recien estamos empezando el otro semana ya empezaremos a jugar en mobile y va a ser muy emocionante que? mucha paciencia hermano mucha paciencia mi primera vez jugando en mobile asi va a ser el siguiente titulo vamos chicos apoyándonos ya saben con un buen like también compartiendo en 4 grupos muchas gracias por ese apoyo crack a ver creep donde esta creep? no le veo a creep no le veo a creep chicos pi 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 no estas creep jefe fb y este quien es? quien es el jefe fb? hola marc como estas marc? saluditos bienvenido saludito para ariel ushka como estas ariel ushka? marc gavilán como estas? oye este este crack en esa código p mano no jugue espera vamos a esperar a un streamer aca a mi amigo del alma quien es el jefe hermano? el jefe de los jefes el jefe de los jefes hola mi king color con saluditos el creep voy a esperarle a creep voy a esperarle a creep mano donde esta creep? parece que no esta bro juega en estados unidos uy no, si tuviera cuenta de estados unidos si el jefe es creep te dije dice soy yo mi king ay 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 y porque te hiciste cambio de jiji porque te hiciste cambio de nombre entonces? jiji 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 que pasa mano? porque te hiciste cambio de nombre? porque no te gusta? ay esa no es tu voz juega a sonar esa es tu voz creep vamos vamos por la ultima partida creo para irme a a chambear enserio creep no dice hermano oye es que aun va a entrar no dice 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 eso no es creep mano eso no es creep mano soy jessy donde esta jessy aqui esta mano no era creep mano jiji ahi esta ahi esta aceptame aceptame donde esta creep veni veni che mole che mole o야 yo me metí al tercuard cual pensando queобы ya no me quieres amigo desde que te volviste famoso amigo que vas a hacer? no te creo jajajaja el nuevo creep grande tu huevo creep grande tu huevo jajajajaja la tengo parada miquinha ajala pues mi maldita Ya chicos Cuando el habla pues manco O que pasa? A ver chicos, los que desean apoyar a mi causa El creep aqui estamos en el directo con el Creep GP Su pagina oficial hermano Mándame un golo golo con mi king Ahí esta, soy manco lo se dice Pero porque no pones en tu descripcion Este, asi como en mio crack La tendras mojada Claro para mi king con Prueba gola dice Prueba gola a tu amigo Pepe No el se para duro Y el juega con una pc pero Espectacular hermano Bienvenido seas Bien bien, el tambien esta en directo chicos El tambien en directo tambien crack Asi que no hay que fastidiarle Jugando una partida en clasificatorias Con el pana que esta en directo ahora mismo Chato, en directo ahora mismo Creep Vamos a ver que tal nos paramos duro Vamos a jugar la ultima squadra Este streamer muy conocido hermano Creep GP Pagina oficial asi que lo pueden ir a seguir apoyar Y compartir el directo crack Muchas gracias para todos Me pica, me pica, me pica Soy de molly y jugo 3 dedo para mi sera facil Como sale tu amiga Creep GP mano, Creep GP sale Alli esta en la vista sale A la vista sale en vivo ahora Pi 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 gente Pi 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 Sale como Creep hermano Creep comenta pe Creep Comenta pe Creep Comenta pe Creep Ah ok me voy a comentar Hola mi King Juan Miguel LM Bienvenido hermano como te encuentras Muy bienvenido Se llama Creep hermano se llama Creep Vayan ahi a apoyar Vayan ahi a apoyar ahi Ya esta mi comentario pero aqui esta papá Región Sudamerica chicos Región Sudamerica Que bueno ahi esta el Creep chicos vayan a apoyarlo ahi vayan Terminando directo chicos quiero que vayan a su directo hermano Muy bienvenido ahi Terminando directo quiero que vayan todos ustedes a su directo hermano ahi esta Aqui esta tu papá Aqui esta tu papá dice el hermano El es el Creep Hijo sabroso Uyate mucho Ángel Vargas Vienes a matarse para darte a chupapi ok No hay nadie No hay nadie crack Estamos solos ah Solo que Adios mamosos Que pasa Hola chiquito Sobrino Necesito una mochila chicos Necesito una mochila al 3 crack Pepe pepe Ayer estabas en directo anoche Y ni siquiera me saludase mi amor Que pasa guapa Oh si hermano A veces se buguea el chat Lo siento mucho Lo siento Más tarde lo vas a sentir pero otra cosa Oh que rico me vengo No hay nadie Nena Lo vas a sentir duro mi chino Ay ay Pepe peo miedo Uy no, anda bien Tengo miedo para el pepe o me paran dejando pisos 7 a 0 Colosos Pi, pi, pi. Ya somos dos, ¿ah? Esos pebe peros, hermano, juegan duro, amigo. Pero yo voy a comprar mi pez, sí, mami. Mi pez, mi rica pez. Ahí sí, mamá. Ahí sí. Ahí sí no vas a tener miedo. Tanto ganas, mano. Chalda, mano. No, pero mi fin. Tú sabes, Pep. La técnica del show. Yo no puedo comprarme ni un chicle, hermano. De tantas horas de fumia, no me quieren ni dar de comer en mi casa, ya mi chico. Estoy trabajando. Estoy trabajando. Me pueden botar ya, amigo, ya. Estoy trabajando duro y pareja. Toda la noche, hermano. Estados Unidos. Estamos trabajando con la golosa. Obviamente que estoy jugando con mi rica golosa. Está rica, ¿no? ¿O qué pasa? 10K y volvemos. Golosa bocona. ¿O qué pasa? 10K y volvemos con el cosplay. Ojito, ojito, ojito. Uy, ya. Me vuelve con la golosa. Síganme, chicos. Para que nos mueva sus tetotas. Temequín. Unas cinco partidas no has escogido. No has escogido, dice. Hola, bro. Saludos desde Pucalpa. Tu amigo Mesa. Hola, hermano. Bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí, hermano. Un saludote. Y tu rico... Para que no te olvides de mí. Para que no te olvides de mí, crack. Hola, bro. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido, Eliazar Sánchez. Vámonos. 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 ¡Adiós, barrosos! No, cara, no digas eso. De 40 ojitos y hasta 10 días. Eso no es malo. Malo es que te tenga las ganas que te tengo de hacer... Atrevido. Vamos a ver, vamos a ver, chicos. Es una loca, mi amiga Pelacrip. Es una loca. Así que, chicos, pueden ir a apoyarme. Después, terminando en directo, esta es mi última partida, chicos. Y, terminando en directo, pueden ir a apoyarla ahí a mi amigo Crip, que está en directo ahora mismo, crack. Todo su apoyo será agradecido, crack. Él le va a dar el putito. Ah, Jung, ¿has visto el nuevo free? Todos están en stream de ese sistema. Nosotros somos los únicos freefalleros. Freefalleros hasta la muy, hasta la muy, muy, muy buena. Oigo. A ver. Vamos a ver. ¿Ya llegaste a la película, no lo has dado nada? Claro, Femi, sí. Llegaste cerca de la segunda estrella, recuperando mi segunda estrella que había perdido ya. Ojalá así recuperaría el amor de ella también. Sí. Ayuda, 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 ayuda. Tengo uno. Insulta a la golosa. Dice, no, amigo, ¿cómo lo voy a insultar a mi golosa? Abilidor. ¿Dónde está? ¿Dónde está esta golosa, aunque no la veo? Está que está en el otro mapa, creo. Cámona, mira. Tengo a dos allá. Se unieron dos. Vamos. Mostacero. Te veo un humor, please. Le marque, le marque uno. Sí, a los gustes, les gusta el maltrato. Dice, sí, confirmo. Confirmo esto, muy bien. Tranquilo Tranquila bolitas amexitas Eso me prende Ah lo bajaron uno Cuidado Cuidado Ruchea Ruchea como dice en mi causa Golinchito Ruchea Ruchea Te voy a ruchar miquín Se ruchar Gente no se olviden de compartir Y reaccionar al stream amigos Amigo 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 Hola melodías Como estas hermano Bienvenido Son exactamente A las once Abajo están dos Ahí está Anderson Como me chorian La kill hermano Ahí está miquín Muy bien Le voy a dar su like Y su carita enojosa Porque para que sepa Que soy yo Buenísima Yo traigo suerte Yo traigo suerte Traigo kill hermano Porque jugar en veces Si no te haces buenas kills No te haces nada bro No crack No te sirven ni un punto bro Literal crack Como dices eh Como dices Tenía buenas armas Ojalá que no hayan quitado mi silenciador Si me han quitado mi silenciador Chicos Yo les baneo Les baneo a todos Allá Pero por favor Compándan Muchas gracias hermano ¿Cómo estás Ángel Vergas? Ángel Vergas Con razón Con razón Me bajaron rápido Ok Tan rápido Y total Que era Un chismoso Acá hermano Vamos Vamos Excelente Excelente Chicos Estamos en la última partida Ya Y después Iremos A verle al creep Hermano Creep Creep Hermano Ya Después vamos A lanzarle un rico Jocito A creep ¿Puede echar O no puede echar Mi amigo Está luchando Día a día Está jugando Con seguidores También chicos Rankeando Él si tiene Una buena PC Hermano Y tiene descargado Todos los aspectos Chicos Así que vayan A apoyarlo Vamos a ir A apoyarlo Después de terminar Esta partida Hola Mi golosa Debe Hola Bien Chavillitoso ¿Cómo estás Ángel Vergas? Todo bien Todo correcto Hermano Saludotes Saludotes No hay gentita Muy bien Vamos por acá Vamos por allá Misión cumplida Muy bien Crack A ver Mejor lo que no Crack La última vez Que me fui así De frente a una Caja Hermano Estaba un tipo Parado Con su pistolita Con su pistolita Crack Y me dio a chupar Con su pistolita Crack Y me dio a chupar ¿Cómo estás? Voy amigo Yo nunca te la dejaré abandonado Ya Vamos a darle todo Voy a espaldear Así como te espaldeó Tu tío La última vez Ah no El W Aguántalo 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 No rushes Aguántalo 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 Ay Mano ¿Qué tanto que soy? ¿Por qué rushes? Femi Quint Te estoy diciendo No rushes Mano No Y la peor manera No Es que ya le había dado un tiro Dan Letr2 De la peor manera Tengo monedas Ahí no me lutee En pepi Pipi O sea No te conozco Jejje Jejje Jajje Jajje Jajjje 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 Allá está tu loot completito, solamente me he llevado las monedas Ven, vente pa' este lado, Jeremie, Jeremie, vente pa' este lado, vente pa' soportearte, Jeremie, Jeremie Jeremie, chivo, ven Ahí está, ahí está Hay gente en la iglesia, también chivo Hay gente en la iglesia, hay una en la iglesia, hay una en la iglesia Vamos a rushearse de la iglesia, ¿crib o qué? Pero no tengo balas SMG, pues si lo han llevado todo, cabezagampis Toma, toma, gampis, toma Cabezagampis, a ver amigo, a ver Descargo el nuevo, frío Está tocado, está tocado, está tocado, está tocado No, está tocado, está tocado Ya pido, mamá Atrás también hay gente, mamá, atrás también hay gente Vamos, 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 a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia Atrás también hay gente, ojo Decidme chance a la iglesia, a la iglesia Mostazero Ay, bro, ven, 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 estoy cubierto, estoy cubierto Me puse una pared, me puse una pared, gente en la 285, gente en la 285 también Amigo, 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 estoy cubierto Hola, amigo, hay alguien, hay alguien con vida Pueden oírme Buenísimo, buen juego, juego, juego Ahí estamos con la derecha Hijo de fe Ya fue, máquina, ya fue Bueno, mi gente, qué hermosa Muchas gracias Hemos jugado con el streamer más manco de Free Fire Crip Bueno, chicos, entonces vamos a apoyarla ya Pero yo tengo que terminar directo, hermano Porque tengo que irme al trabajo, hermano Tengo que irme al trabajo Tengo que trabajar duro para comprarme la rica PC Así que, chicos, en el próximo directo Ustedes apoyen duro y parejo a este mundo Chicos, ahora sí, vámonos al stream del Crip, hermano Muchas gracias por todo ese apoyo Voy a cerrar esto, hermano Voy a cerrar esto Y nos vamos al directo de Crip, hermano Vámonos Vamos al directo de Crip, crack Espérame tantito, espérame tantito Déjame buscarlo Es que yo cierro siempre Cierro estas cositas Vamos al directo de Crip, hermano A ver, vamos a ver Vamos a capturar Chicos, muy bien Aquí está No me carga Como ustedes pueden ver No me carga como mucho Ya llegó muy tarde Sí, la verdad es que sí, hermano Llegaste muy, pero muy en tarde Por acá está el Crip ¿Por qué no me notifican? No me notifican, hermano Está con cuatro gatitos, chicos El Crip Cuatro gatitos Ahí está, chicos Un like Y vamos todos, chicos A apoyar al Crip, hermano Ahora mismo A ver, chicos Si llegamos siquiera a 20 A 20 vistas, hermano Por favor Mira, el Crip está ahí Con sus tres gatitos, hermano Hay que, por favor Apoyar a los streamers Pequeños, hermano Lo voy a fijar aquí En el comentario ¿No? Espérense ahí Lo voy a, en el comentario Para que ustedes vayan ¿Ya? Para que ustedes vayan Y ya, pues Link si no puedo dejar, hermano Porque está No está permitido el link Vamos, vamos, chicos Ahí está Ahí está, Crip Está fijado en los comentarios Chicos, ahí está En el último comentario Crip Ahí está Ahí está No, pero no Crip, hippie Ahí está, chicos Vamos Ahí está, chicos Vamos a apoyar al Crip, hermano Todo el mundo Por favor, vayan para allá Porque yo voy a A Cerrar directo ¿Ya, crack? A ver si vamos todos por allá, hermano Muchas gracias por ese apoyo Chicos A ver, a ver, chicos A ver, vamos todos por allá Vamos todos por allá A ver si le mostramos Vamos todos diciendo De parte de tu amor De tu vida, ¿ya? De parte del amor de tu vida Así dile nomás Así díganlo todos, chicos Todos en el chat Todos en el chat Creo que hice mal Este era así Al revés Al revés, hermano Por acá, por acá, por acá Acá en el chat Todo el mundo Por favor, vayan Acá No aparece, dice Acá le voy a poner Acá le voy a poner, chicos Acá le voy a poner en el chat Para que todo el mundo Vaya para allá Y ya Le den su rico apoyo Pekra, ¿ya? Ahí está En el último comentario Estamos, chicos Ahí está Ahí está Muy bien, crack Muy bien Y ya estamos Y ya está el Crip, hermano Vámonos Vámonos con el Crip Ahí está el Crip, chicos Vámonos Todo el mundo apoyando ahí Ahora van a la parte de yo Muy bien Todo el mundo Yéndose para allá, hermano Porque ya voy a cortar directo Vamos apoyando Ahí a su directo Unas compartidas también En cuatro grupitos, hermano Vamos a apoyar Este crack Que está creciendo Poco a poco Hay que apoyarlo, chicos Ya saben Entonces, chicos A ver, sigamos a los 20 Ahí está Belencita Muchas gracias, Belencita Muchas gracias Váyanse para allá, hermano Apoyemos Apoyemos ahí Al Crip, crack Muy pronto Vamos a hacer Vamos a hacer todo Hola, Sander Mijael ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Julián Saluditos Listo, chicos Ahí está, chicos Váyanse para allá Puedo ir a Crip A Crip, chicos Muchas gracias Les tengo que dejar Mañana Porque el día de mañana Voy a hacer directo Ya saben Que activen La campanita De notificaciones Y vámonos, chicos Chao, chao Se me cuidan mucho Y un besote enorme Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao